Buenas noches, un abrazo a todos los ecuatorianos, señores, a toda la gente que está del otro lado de la pantalla de Teleamazonas. Siete en punto y tenemos que arrancar con un lindo programa, señores, porque hoy vamos a regalar plata como siempre, pero sobre todo vamos a regalar diversión y un momento sano para que estemos en familia o con los que querramos estar en buen plan. Muy bien, así que tengo a dos equipos que quiero presentar. Los primeros, me encanta que vengan así a jugar, porque ellas son descomplicadas. ¡Bienvenidas! Por el otro lado no vienen solas, ellas siempre andan juntos. Bueno, ellos, porque son mujeres y hombres, tienen siempre en manada. ¡Bienvenidos! ¡A la hora! Señores, jugamos y se nos viene la primera ronda simple. Juego con mis capitanes. Vengan, por favor, bienvenida. Paulina y Fabrizio. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ele suave! ¡Pero entramos fuerte, ah! ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¿De qué ciudad vienen? De Guayaquil. ¿Usted? Quito. Ok, tenemos Quito y Guayaquil, señores, para jugar en 100 ecuatorianos. Dicen, vamos a ver cómo nos sale este programa. Ojalá y alguna respuesta, no sé, se salga de los cabales y este programa se vuelva todo un caos, porque el caos es bueno y es divertido. Vamos a jugar. Esta es la primera ronda simple. Tenemos siete respuestas populares que ponemos en tablero, por favor. Y esto dice así. Atención. ¿En qué situación necesitas presentar tu cédula? Paulina. En el banco. En el banco. Muy bien. Disculpe, muy buenos días, buenas tardes, vengo a robar. Esta es mi cédula. Cédula, en el banco. En el banco, bien, está, no es la más popular, tienes chance, Fabrizio. No es Fabrizio, ¿no? Es Fabrizio. Fabrizio. Sí, más italiano. ¿Y el apellido? Chávez. ¿Entonces es Fabrizio? ¿Para qué situación, güey? ¿Qué situación necesitas presentar la cédula? Para casarse. Para casarse. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Ahora hay que ir a la cédula, ¿no? Vamos a ver. Para el matrimonio. ¡Apa! Para casarse, señores, más popular, jugamos con la manada. ¡Vamos! Ok, nos estamos volviendo locos con la música, Flechita. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en orden? Presénteme a su equipo, por favor. Bueno, te presento a mi equipo. Mi esposa Alejandra, mis buenos amigos Max y Mónica. ¿Con pareja? Con pareja, correcto. Somos amigos de muchos años, pero realmente nuestro grupo, nuestro objetivo fue ser manada porque nosotros adoptamos cuatro perritos que están en nuestra foto. Así estoy viendo. No quería todavía entrar sin conocerlo y decir quiénes son esos perros. Algo que me he dado cuenta y me encanta, Quito es una ciudad muy pet friendly. Todavía se puede ir a cualquier lugar. Puedes ir a desayunar, almorzar, cenar y todos los lugares estén abiertos para que vayas con tus mascotas. Hay que replicarlo en el resto de ciudades del país. Y sobre todo, el amor por dos perros. Porque no solamente decir, yo ayudo a un perrito porque veo en la calle y le doy comida. No, no va por ahí. Va por el tema de, ok, voy a adoptar, le voy a dar una familia, no soy el dueño, no soy el papá. Ya no es mi hijo, es mi perrijo. Y así le dice a mucha gente y me encanta que eso suceda. Yo hace tiempo dije, nunca más voy a ser padre de un perro porque la verdad es complicado. Hoy tengo a mi perrito, tengo todavía a Chencho y la verdad que es una locura lo que hacen los perros por uno. Así es. Como te llenan la casa de caca. Bueno, ese es otro tema. Vamos a jugar. Alejandra, ¿para qué situaciones necesitas presentar la cédula? Para realizar algún trámite público. Para un trámite público. ¿Algo más específico, por favor? Eh, sacar algún certificado. Para sacar un certificado. Un trámite público, un certificado. Veamos. No, no iba por ahí. Vamos a tratar de ser más específicos con las respuestas. Dale. ¿Para qué situación necesitas presentar tu cédula? Para entrar a una discoteca. Para entrar a una discoteca. Se cree peladito. A usted ya no le piden cédula. No, todavía. Bueno, sí, para ver si es que es el papá de la que está entrando, claro. Obvio. Ok, para entrar a una discoteca. Es verdad, te piden cédula. ¿La tenemos? Claro que sí, discoteca bar. Bien, bien. A mí me emociono cuando me dicen cédula, por favor. No la traje. ¿Para qué situación necesitas presentar cédula, Mónica? Para sacar un pasaporte. Para sacar el pasaporte necesitas tu primer documento, que es la cédula. Veamos. O sea, está dentro de trámite, me parece, pero ya trámite la gente como que no quiso decir. Va por otro lado. Tenemos dos strikes. Nos pueden robar puntaje las descomplicadas, así que vamos a ponernos pilas nuevamente. Vamos, querido Fabrizio. ¿En qué situación necesitas presentar tu cédula? Para ingresar a una empresa. Para ingresar a una empresa. Buenos días. Entra a la empresa y presenta la cédula. Para ingresar, cuando tú vas a ingresar a una compañía. ¿Como visitante? Como visitante. Ok, para un control de seguridad, me dices. Correcto. Lo entiendo. Veamos. Ecuadorianos, ¿está? Bien. ¿Quieres cuidarme al ingresar? Bien, correcto. Otra situación donde necesitas presentar la cédula, Alejandra. Para entrar a una institución educativa. Para entrar a una institución educativa. Para entrar a una institución educativa. Vamos a ver. No lo sé. No se puede estar con ustedes. Vamos a ver qué pasa con descomplicadas. Hola, chicas. Hola. Ay, los cuatro tienen el mismo sombrero. Hola. Lo compraron en el mismo lugar, me imagino. Sí, por supuesto. Hubiera sido mucha coincidencia también. Sí. ¿No me trajeron uno a mí? No. Para tapar la calva. A ver, ¿para qué, en qué situación, perdón, necesitas presentar tu cédula? Para sacar el medidor de luz. Algo que exclusivamente pasa en la ciudad de Guayaquil. Sí. Que no pasa en el resto del país. Pero sí pasa. Pero aquí necesitas, te vas a vivir a tu casa, tu propio medidor. Así es. Y para eso, cédula. Verónica, ¿para qué necesitas presentar tu cédula? Para entrar en una urbanización. Para entrar a la urbanización. El clásico guardia. Emi, ¿para qué situación necesitas presentar la cédula? Para sufragar. Eso. Para votar. Si no, no votas. No me dejan. Tenemos buenas respuestas, ¿ah? Te digo, me gustan bastante sacar el medidor para ingresar y darle al don guardia. Y si no, para poder votar. Sufragar más elegante. Dígame, quería Pauli. Tiene una respuesta mejor. Se queda con la de su equipo. Me quedo con la de mi equipo. ¿Cuál? Para sufragar. Una buena respuesta. No, no, no. Es una... ¿Cómo que no? ¿Cómo que X? Obvio. ¿Quién ha votado sin cédula? Eso puede. Es buena, pero vamos a ver si lo dijeron los ecuatorianos. Atención. ¿Para qué situación necesitas presentar tu cédula? Se lo preguntamos a 100 ecuatorianos. Tenemos que casarse. Tenemos que ir al banco para el bar, para la disco. Para identificarme al ingresar. Ellos nos dicen para votar. ¿Está? Por 59 puntos. Fiesta, 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 fiesta. Era la más popular, señores. Y esos 59 se vuelven 87 puntos. Y es lo que se llevan las complicadas en esta primera parte. Robando puntaje. Jugaron bien. Y teníamos dos respuestas más. ¿Qué nos dicen los siguientes? Veamos. Para viajar, no puedes viajar si no tienes cédula. Por supuesto. Número cinco. Para hacer cualquier tipo de pago se necesita la cédula. Eso nos dicen los ecuatorianos. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Descomplicados van ganando, señores. 87 puntos, pero todavía tienen mis queridos amigos de la manada. Vamos a ver qué pasa más adelante. Hacemos una pausa rapidita. Regresamos con más de 100 ecuatorianos, dicen. Muy bien, continuamos con más de 100 ecuatorianos, dicen. Y, ay, esta pregunta nos va a hacer recordar un tramo muy común de la infancia. Todavía no te perdono. Vamos a hablar de la lonchera escolar. Señores, segunda ronda simple. Vengan, participantes, por favor. ¡Ay, Dios! ¡Bravo! ¡Bravo! No quiero, no quiero. ¡Hola, amiga! ¡Hola! ¿Cómo van, chicas? ¿Todo bien? Muy bien, súper bien. ¿Sí? ¿En orden? ¿Todo bien? Ok. ¿Listas para jugar? Sí, listas. Tenemos sí respuestas populares que ponemos en tablero. La lonchera sí es motivo de sufrimiento para muchos niños. Y ya los vamos a ir contando. Pero antes, vamos con la pregunta que dice así. ¿Qué era lo más feo que te podía pasar al abrir tu lonchera? Alejandra. El mal olor de un huevo duro. Hay algunos que huelen mal, es verdad. No se puede hacer nada. ¡Veamos! ¿Qué dice el tablero? ¡Sí, el mal olor! No es la más popular. Pero, ¿por qué tenían que hacernos eso las mamás? ¿Por qué tenían que mandar huevo duro a la escuela si después de unas horas eso ya pesa? Claro que sí. Fue triste, ¿no? Lo peor es que estabas al lado del chico que te gustaba, del niño, y tú, mira. ¿Qué pasó? No había ni cómo brindar. Bueno, el huevo no es algo que se brinde. No, me refiero al del colegio. Digo, o sea, no es algo que brinda. Me voy a callar, me voy a callar. Vamos a jugar. Emi. Perdón. ¿Qué es lo más feo que te podía pasar al abrir la lonchera? Que me pongan agua. ¿Qué tiene de malo que te pongan agua? Tomar agüite sano. Sí, pero yo quería mis golosinas. Yo quería... Ah, claro. El factor pobreza. Mi honguito. Claro. El factor triste que tu mamá te manda agua y te la pone todavía más, ¿cómo se llama? En botella de gaseosa. Sí, sí. ¿Y tú alguien? Agua. Qué triste. Que te manden agua en vez de comida. ¿Cómo está, señores? Jugamos con la banada. Vamos. ¿Qué dices, Max? ¿Cómo vas? Muy bien. Cuéntame algo de tu vida, hombre. Mi vida, bueno, soy profesional. Tengo a mi esposa conmigo. ¿Profesional en qué? ¿Qué haces? Trabajo en una empresa de insumos médicos. Ok, bien, interesante. ¿Y en tu tiempo libre haces algo divertido? Cocino. Cocina muy bien. Sí, me gusta, me encanta cocinar. ¿Sí? Me desestresa. Vamos a jugar contigo, Max. ¿Qué es lo más feo que te podía pasar al abrir la lonchera en la escuela? Que me manden brócoli. Que te manden brócoli. ¿Tu mamá hacía eso? Habitualmente. ¿Sí? No te quería mucho, ¿no? Quería, pensaba que lo verde era mejor para uno. Claro. Y mira que el daño le hizo al país, ¿no? Lo verde. Vamos a ver, ecuatorianos. El brócoli. Que te manden brócoli. ¿Sí? Que no te guste la comida. Correcto. ¿Qué era lo más feo que te podía pasar al abrir la lonchera, Mónica? Que se derrame algo. Que te ya tenés todo bateado, que la abrías y se te caía, ¿no? Sí, que se derrame. O el agua. No, el jugo que se derrame. Que se derrame el jugo sobre la comida. Claro, lo hacías pedazos. Ok, se hacía una mazmorra completa. Veamos. Que venga regado todo por dentro. Estas regadas. Ahí está. Un desastre. Muy bien, continuamos. Don Fabricio. Segundo apellido. Segundo nombre, perdón. Luis. Ah, no combina. Luis Fabricio. No es italiano tampoco. Idea más, Luis. Fabricio. A mi papá. Mi papá es el culpable. ¿Qué te digo yo con el mío? Ronald y después Farina. Terrible. Vamos a ver. ¿Qué era lo más feo que te podía pasar al abrir la lonchera? Que se hayan olvidado de ponerme mi golosina. Ok. Qué triste tu vida. Perdónalos, ¿ah? Trauma. Psicólogo. Vamos a ver. No tenía golosinas. Ah, no está. Strike. Vamos a ver. ¿Qué era lo más feo que te podía pasar al abrir la lonchera, Alejandra? Que no haya nada. Terrible. Imagínate, ¿no? Uno va con la lonchera, se sienta. Ya no lo quiero volver a abrir, es horrible. ¿Te pasó? No. Ay. No mientas. Tontín, tontín. No mientas. Claro. No mientas. Yo sé que el psicólogo te dijo que superes el trauma. Vamos a ver. Que no tenga nada. Sí, que no haya comida. Horrible. Horrible. ¿Qué era lo más feo que te podía pasar al abrir la lonchera, Max? Que me hubieran mandado sopa. ¿Te mandes sopa? Terrible. Brocoli, sopa. ¿Qué pasa en esa familia? Vamos a ver. Que manden sopita. Segundo Strike. No estaba. Se preparen descomplicadas a ver si les roban los puntajes. Cuidado, no podemos perder nuevamente puntos. ¿Qué era lo más feo que te podía pasar al abrir la lonchera? Que no haya mi hamburguesa. Qué niñada eres. ¿Te mandaban hamburguesa todos los días? Un pan con algo. Eso es diferente, que te manden pan con cualquier cosa no es hamburguesa. Vamos a ver. Que no tengan mi hamburguesa. Esa no está, señores. Tenemos para robar puntaje. Vamos a ver, descomplicadas. Jugamos con ustedes. ¿Qué era lo más feo que te podía pasar al abrir la lonchera, Anabel? Que el guineo que me hayan enviado esté aplastado. Claro, puré de guineo en toda la comida. Y si después había sándwiches de atún, atún con guineo. Horrible. Verónica, ¿qué era lo más feo que te podía pasar al abrir la lonchera? Que hayan insectos como hormigas, cucarachas. ¿Qué carajo te preparaba la lonchera, perdón? Que a veces se haya metido. Que te la dejaban una semana antes ahí. Ay, cucarachas. Es eso. ¿Qué es lo más feo que le podía pasar al abrir su lonchera, doña Emi? Pues que al abrirla, que vea que está todo revuelto. Lo mismo, que esté todo revuelto. Todo revuelto. Ok, que esté todo revuelto, que el guineo se aplaste, básicamente. O que haya insectos. Paulina, te quedas con una respuesta de tu equipo, tienes una mejor. Me quedo con una de mi equipo porque confío en él. No me vayas a decir la de los gusanos, la de los cucarachas. Todo es posible. Con esta calor puede haber insectos, puede haber cualquier cosa. Además... Dígame la respuesta que usted quiere, entonces. Que hay insectos. Me parece asquerosa, pero no importa. Que hay insectos. Que hay insectos, ¿ok? Si ustedes dicen... ¡Tieta, tieta, tieta! Nosotros preguntamos. ¡Tieta, tieta, tieta, tieta! ¿Qué era lo más feo que te podía pasar al abrir la lonchera? Que las cosas estén regadas. Que no haya comida. Que no le guste lo que le mandaron o que tenga mal olor. Pero que tenga insectos. Veamos. Para llamar a servicios sociales. Y si estaba, señores. Se llevan el puntaje. No puedo creer qué respuesta más. ¡Descomplicadas! 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 Han ganado, señores. Bien, bien. Buenas respuestas. Y vamos a ver. Teníamos una más que dijeron los ecuatorianos. ¿Qué era eso? Tan feo que te podía pasar al abrir tu lonchera. Se dañó la comida. Un tema muy parecido a la del guineo podrido, guineo dañado. Muy bien, señores. Hemos jugado casi tablero completo. Muy bien jugado. Hasta ahora, muy buen puntaje. 168 a 0. Vamos a ver qué pasa cuando volvamos de la pausa y dupliquemos puntaje en ronda doble. Quédense con nosotros. A volver. Muy bien, estamos de vuelta en 100 ecuatorianos. Dicen, momento de duplicar puntos. Jueguen con nosotros, por favor, que cada vez esto se pone mejor. Así que vamos a la ronda doble. En este momento se viene Max y se viene Verónica. Vamos. Hola. Jugamos ronda doble en este momento, señores. Vamos, directamente. Le preguntamos a 100 ecuatorianos, con 6 respuestas populares que ponemos en tableros. Por favor, a ver cómo les va. Cuando te estás mudando de casa, ¿en qué objeto pones la palabra frágil? Una mesa de vidrio. En la mesa de vidrio. En vidrio se espejo. Hoy es la más popular. Jugamos nuevamente con la manada. No están dando chance ustedes, pero sin embargo no han sumado nada todavía. Tenemos que concentrarnos en esas respuestas, las más básicas, así como esa. Es decir, una mesa de vidrio y automáticamente es la más popular. Vamos a ver, Mónica. Cuando te estás mudando, recuerden tal vez el día o piensen cómo lo harían los ecuatorianos. ¿En qué objeto te pones la palabra frágil? En una caja. A ver, ¿qué más, no? En una caja. ¿En dónde más vas a poner la palabra frágil? ¿Te la vas a poner en la frente? No, la pones en una caja. Muy bien. ¡En una caja! ¡Qué fácil! ¡Eso es todo! Vamos a continuar. ¡Fabrizio! ¡Luchito Fabrizio! Cuando te estás mudando, ¿en qué objeto pones la palabra frágil? En la vajilla. Es correcto. No es. Pongo, por favor, en la vajilla. En la vajilla, en la cristalería. Bien, correcto. Cuando te estás mudando, ¿en qué objeto pones la palabra frágil? En los electrodomésticos. En electrodomésticos, para que no se golpeen. Veamos, electrodomésticos. Aparatos electrónicos. Bien, estamos jugando. Nos quedan dos más, chicos. Y ganamos la ronda. Cuando te estás mudando, ¿en qué objeto pones la palabra frágil? En la cristalería, en los floreros de cristal. Ya tenemos vidrio. Ya tenemos cristales. Acabas de regalar una respuesta. Usted pida, diga. Regáleme un strike. Dígalo. Un strike. Regáleselo, por favor. Tenemos el primero. Mónica. Vamos. Siempre revisando las respuestas que damos. Cuando te estás mudando, ¿en qué objeto pones la palabra frágil? En un sticker. Ya tú ya te fuiste ya mucho. O sea, te entendí lo de la caja. Me pareció entretenido. Pero un sticker ahora. Va a decir la otra. Por mail. O sea, una. En un sticker. O en un masking. Frágil. Ahí escribiendo. Frágil. Ok. Vamos a ver. En un sticker. Gracias. Segundo strike. Ahí es cuando empezamos a perder esa gran oportunidad. Nos quedan solamente dos. La cuatro y la cinco, chicos. Vamos a concentrarnos. Si no, mira, las manes son bien choras. Están robo y roba puntaje. Cuando te estás mudando de casa, ¿en qué objeto pones la palabra frágil? En adornos delicados. En adornos delicados. Me parece que ya estaba con vajilla y cristalería, pero veamos. En adornos delicados. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos queda una sola y esta es tuya. Alejandra, tú decides si la manada continúa ganando o no. Cuando te estás mudando, ¿en qué objeto pones la palabra frágil? En la ropa. ¿Qué? ¿La ropa de cóctel? ¿Por qué la ropa va a ser frágil? ¿No quieres que se te doble? Bueno, es que para precautelar mi ropa buena, ¿no? Qué aniñados son. Vamos a ver. En la ropa. ¡No! En la ropa jamás se pone. La ropa se lleva como el chavo del ocho en sábana. Vamos, Anabel. Nuevamente para el robo. Lo suyo está a caso de estudio, ¿ah? Cuidado. Cuando te estás mudando, ¿en qué objeto pones la palabra frágil? En todas las alajas, las joyas. En las joyas. En las alajas. ¿Qué alajas? Verónica. En las alajas de la abuelita. Claro. Porque toda casa tiene una abuelita, obvio. Por supuesto, pues. Cuando te estás mudando, ¿en qué objeto pones la palabra frágil? En las puertas de vidrio. En las puertas de vidrio, como dice al principio, desperdizaste tu respuesta. Emi. En las lámparas. En las lámparas. Cuando te traigo una lámpara, te tengo que poner frágil. O sea, tú te mudas de casa y te vas llevando las lámparas. No, es que yo tengo que poner... ¿Lámparas se quedan en la casa? No se quedan. ¿Cómo? Son mías. No, tienes que dejarla. No, son mías. Y yo las cuido. Es más, tanto las cuido que las llevo en mi carro. Ya, y si la casa de la que fuiste ya tenía lámparas, cuando te vas igual te las llevas. No, me llevo las mías. Deja las lámparas. Deja las lámparas. No las quiero dejar. Son mías. Está bien, son las lámparas de ella. ¿Por qué las va a dejar? ¿Cómo así? Está bien. Bueno, esas son las respuestas de tu equipo. Las alajas. Las puertas de vidrio que ya teníamos ahí. O las lámparas. Cuadros. Necesarias. Me quedo con la de mi equipo. ¿Segura? Sí, porque no solamente hay lámparas de pedestal, hay lámparas también de dormitorio. Y obviamente te las vas llevando en el cambio y le pones frágil porque se te pueden quebrar. Entonces me voy por las lámparas. Me encanta cómo piensas. Sí, claro. Me encanta. Pero vamos a ver si así pensaron 100 ecuatorianos más. Vamos a ver. La pregunta decía, cuando te estás mudando de casa, ¿en qué objeto pones la palabra frágil? En vidrios, en toda la vidriería, espejos, vajilla, cristalería en general, aparatos electrónicos, adornos de cerámica y caja en los cartones porque es ahí donde la escribes. Y la ropa no te recomiendo. Vas a desperdiciar marcador en van. Pero en las lámparas ecuatorianos, ¿no entra dentro de vidrios? Veamos. ¡No estaba, señores! No fue el turno de robar y 168 puntos. Espérate, ¡se toma! Tenemos empate, 168 puntos para cada uno. Esto se ha empatado al término de esta ronda doble. Bien. 168, 168. Quiere decir, y mírenlo fijamente, al volver de la pausa, será Mónica, será Naval, las que tengan que pelear en tríos. Ya sé, déjate de pelear conmigo, ya sé que tengo que ver acá. ¡Pelén! Póngase. Tensión, tensión. Mónica, Anabel, quédense viendo cómo te voy a sacar la madre, vas a ver. Al volver de la pausa serán ellas dos las que jueguen y ver quién gana la ronda triple. Ahora sí, déjeme ver qué decía la número 4, por favor. Gracias. ¡Los cuadros! ¡Los cuadros! ¡Los cuadros! ¡Los cuadros! ¡Los cuadros! Está bien, señores. Pónganle a la pausa comercial, guarden bien los cuadros para que no se le dañen. Y si quieren, pónganle frágil a la ropa, no pasa nada. Ya venimos en un segundito con más de 100. Cuando ya nos dicen, vamos. ¡Los cuadros! 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 Muy bien, el equipo de la manada igualó a nuestras descomplicadas a 168 puntos cada uno. Se puso muy bueno esto y vamos a tener que desempatar. El equipo que gane, que juegue mejor esta ronda triple automáticamente gana el juego y va por 1.500 dólares adicionales a lo que ya hayan sumado. ¿Está bien? Así que, señores, jugamos. Ronda triple en este momento y se nos viene. Anabel y se nos viene. Mónica, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Hola! No sabía si darme puños desde el corazón. Ok. Vamos a jugar, chicas. Depende de ustedes con quién arrancamos este juego, pero por supuesto dependerá de todo el equipo dar buenas respuestas. Muy bien. Ok. ¿Estamos listas? Sí. Ok, entonces. Ronda triple tiene seis respuestas populares en tablero y dice así. Exagerar, inventar o maquillar la información que colocas en tu hoja de vida tiene vida corta. Por eso le preguntamos a 100 ecuatorianos. ¿Sobre qué miente a menudo la gente en sus currículums? En los trabajos que hayan realizado. Ok. En su experiencia laboral. En su experiencia laboral. Generalmente mienten y ponen que han tenido más trabajos de los que tuvieron. Y se inventan por ahí unos y le dicen a la prima, ¿sabes qué? Contestas y tú le dices ya que yo trabajé ahí. ¿Cuántas veces has hecho eso? No, porque... ¡Ah, sí! Llevo muchos años, tengo 14 años en un lugar donde trabajo. Así que... ¿Sólo mentiste una vez y ya? No, antes de eso estuve ocho años en el anterior, entonces como que no me tocó. Está bien, vamos a ver. Mentir sobre la experiencia laboral, señores. Eso es algo muy común en los ecuatorianos. ¿Está? Está ahí. ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste! Vamos a ver si tenemos una más popular. Necesitamos la número uno. ¿Sobre qué miente a menudo la gente en sus currículums? En la edad. En la edad. Hagan un mea culpa. Vamos a ver. En la edad. En la edad no era más popular y jugamos con Descomplicadas. Muy bien. Paulina, qué gusto que estés acá. ¿Tú crees que van a ganar el día de hoy? Esto está empatado, pero está todo en tu cancha para que puedan ganar. Tengo toda la confianza que sí va a ser. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ver. Preséntame a tu equipo, por favor. Mi querida amiga Amy, que es la más divertida del mundo. ¿Cuál es la más divertida del grupo? ¡Emi! ¡Emi! Ok. Ah, es la más bailarina también. Ok, Amy la más divertida. ¿Verónica? Verónica es la carnavalera del equipo. ¡Es la carnavalera! Ella es la que lanza huevos con harina. A todos los meses. No importa, sea no sea carnaval. Cuando quiera que quiera jugar carnaval. Está bien. Vas a ver, que te ve en la calle no vas a ver lo que te hago. Ok, ¿y Anabel? Anabel es la más sentimental del grupo. Ah, es la más sufridora. Y es la típica que va al karaoke los viernes y canta canciones de despecho. Y llora. Es la más sentimental porque cuando, por ejemplo, estamos viendo una película romántica y pasa la escena típica romántica. Llora. Y todo. Ya está llorando Anabel. Mírala. Y está. Y llora. Está llorando. De verdad. Claro, llora porque no te pasa eso en tu vida real. Y claro, y dices, no, si mi vida sí es feliz, no, sí, no, sí. Te voy a poner nada. Por el gatito. Por el gatito, por el perrito. O sea que si no ganas hoy, ¿vas a llorar? Sí. Bueno, pónganse pilas. De verdad. Que quiero que jueguen bien. Vamos a ver si es que lo logran, ¿ok? Así ganemos, igual llorará. Ay, vas a llorar. Bueno, ténganme ahí unos servilletitos. La camiseta que le vamos a regalar o que sea que es el... Vamos. Vamos a jugar con ustedes. ¿Quién contestó ahorita? Yo. ¿Te contesté? ¿Te juego contigo, Pauli? Vamos a ver. ¿Sobre qué miente a menudo la gente en los currículums? Sobre los cursos que ha realizado. Sobre cursos. Sobre... Sería sobre educación. Sí. O preparación. Ok, vamos a ver. Sobre los cursos que han realizado. La gente miente. ¡Sí, vamos! Vamos a ver. ¿Sobre qué más miente a menudo la gente en los currículums? Emi. El lugar donde vive. ¿Por qué? ¿Por qué mentirías? Quiere llamar la atención. O sea, ellos dicen... Yo veo ensambo. ¡Sombo! Yo veo ensambo. Puede ser. Puede ser, no sé. Vamos a ver. Mienten en su dirección. No, no iba por ahí. Lo que piensa la gente en general. Vamos a ver. ¿Qué más miente la gente a menudo cuando hace su currículum? En el sueldo que quiere ganar. En el aspir... Bueno, pero no es una mentira. Si es el aspiracional, no es una mentira. A veces mienten. O sea, quiero ganar mil, pero voy a mentir y voy a decir cien. A ver qué pasa. Si te dicen que te dan 500, tú aceptas. Sí, estoy de acuerdo. Pero te quieres ganar más. Ah, ok. Entendí. Vamos a ver. En el sueldo, dice. ¡Ah! Es la primera vez que jugamos una ronda y no me están respondiendo bien. Tenemos dos strikes. Mírenlo, la cara de agurriendo que tiene la manada. Se le quieren llevar los puntajes. Si no me atinas a la respuesta, el turno es de ellos. Y si aciertan, ellos ganan el juego. Así que, Anabel, el juego depende de ti. ¿Sobre qué miente a menudo la gente en sus currículums? En que sabe conducir. Porque te piden, si tienes experiencia, en saber conducir. Si no está, el turno es de ustedes. Lo voy a tratar de resumir como habilidades. Habilidades. Vamos. Habilidades. Te salvaste. Te salvaste. Seguimos jugando. Nos quedan dos opciones más. Populares. La cuatro y la seis. Vamos a ver, Pauli. Usted que dice que siempre juega y siempre latina, veamos si le da. No puedes fallar. ¿Ok? Ok. ¿Sobre qué miente a menudo la gente en sus currículums? Tu estado civil. ¿Para qué estaría aplicando el trabajo? Porque muchas veces en los trabajos saben que las utilidades van dirigidas para los miembros de la familia. Y en el caso de las mujeres saben que al tener un esposo vas a ser más próxima a embarazarte y tampoco le conviene a la empresa. ¿Sabes todo? O sea, sabes todo. No hay cómo ganarte. Soy sindicalista, no mentira. Eres impresionante. Me encanta. Tiene una respuesta para todo y muy ecuatoriana. Vamos a ver. Dijiste, mienten en su estado civil. ¿Está? Está. Sí 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 está. ¡Ay, no estaba! ¡No estaba! Escúchenme. No está todo perdido. Si ellos no le atinan a esta respuesta, ganan ustedes. Pero si atinan ustedes en esta respuesta, pasan a dinero rápido por 1,500 más. ¿Ok? Quiero escuchar la respuesta de cada uno. Mónica. ¿Sobre qué mienten a menudo la gente en sus currículums? La foto. ¿Por qué? ¿Qué le hacen a la foto? ¿Mandan de otra persona o qué? No, lo que pasa es que se toman fotos, unas fotos arregladas. Ah, Photoshop. Eso es. Photoshop. Sí. Para que se las vea más guapas. Pero ven ahí. Exactamente. ¿Cómo así? ¿De dónde? Sí. Max, ¿en qué mienten a menudo la gente en sus currículums? Que habla otro idioma. Yo no. Toditos en el Ecuador hablan inglés. Diga, diga, sí o no. Todos los que cuando le preguntan, no, no, es que yo más entiendo. Ok, es verdad. La gente miente sobre idiomas también. Alejandra. Por idiomas. ¿Sobre qué miente a menudo la gente en sus currículums? Por idiomas. Por idiomas. Es algo muy común. Tenemos idiomas. Dicen, hasta que me contraten, luego me cojo un curso y rapidito aprendo. Creen que vamos a aprender. Claro. Y no hay tal, no hay tal. Idiomas es buena y tienes también foto. ¿Te quedas con una de tu equipo o con otra? Sí, me quedo con una de mi equipo. ¿Cuál? Yo me decido por idiomas. Idiomas. Sí está, sí está. Idiomas es buena. Sí está, sí está, sí está. Idiomas es una buena mentira. Sí está, sí está, sí está. Sí está. Sí está. Ellos ganan. Sí está, sí está, sí está. No está, no está. Sí está, sí está. Tengo dividido mi corazón. Sí está, no está, no está, no está. ¿Sobre qué miente a menudo la gente en sus currículums? Sobre idiomas. ¿Está o no está? 234 puntos en juego y la verdad es que... Sí está, sí está, señores. Y gana la manada. Ha ganado. ¡Felicitaciones! Espérense, ya voy a hablar con ustedes. Nos quedaba una respuesta más que dijeron los ecuatorianos y esa era... Referencias. Generalmente referencias personales o laborales. La gente también miente. Chicas, muy descomplicadas, muy buena onda. Me he divertido con ustedes, son los máximos. Gracias por venir, se llevan 200 dólares del juego. ¡Bravo! ¡Y la camiseta, Ronda! ¡La camiseta! ¡La camiseta! ¡Camiseta! Una foto, la foto, la foto. ¿Y la foto? ¿Cuál quieres? ¿Cuál camiseta quieres? La que dice sigue ecuatorianos, dicen. Sácate la ñaño, es que no tenemos más. No, mentira, tenemos una para ti, por supuesto que te la vamos a dar. Gracias, en serio, por venir a jugar. ¡Solo máximo! ¡Solo máximo! Pero solo uno puede ganar y ha sido la manada. Vamos a ver. Hasta el momento tienen 500 dólares y pueden jugar por 1.500 más. Así que al volver de la pausa, Fabricio, me tienes que elegir a dos miembros de tu equipo para poder ir por dinero rápido. ¿Estamos claros? Ya venimos, no se vayan. ¡Gracias! 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 Ok, vamos. Lo que la gente quiere ver en este momento es acción, extensión y, por supuesto, ver que entregamos premios. Así que vamos a jugar dinero rápido y para que la manada siga ganando, necesitamos elegir a dos miembros del equipo. ¿Quiénes serán, Fabricio? En este caso, seremos Max y John. Ok, vengan entonces, Max y Fabricio, por favor. Jugamos con ellos. Ustedes a alentarlos un montón. Bueno, aunque es una parte muy rápida del programa, necesitamos estar concentrados y, sobre todo, sacar este buen ecuatorianismo. ¿Con quién vamos a empezar? Conmigo. Ok, entonces tú nos acompañas, por favor, a la cabina musical. Entonces la vas a quedar ahí, justamente, viendo al frente todo el tiempo. Vas a tener 20 segundos para contestar cinco preguntas. Si no sabes una respuesta, me dices paso. Si tenemos tiempo al final, te repito la pregunta. Muy bien. Igual, si no me entiendes o no me escuchas, me puedes pedir que te repita la pregunta. Necesitamos hacer 200 puntos. Tienes que tratar de darme las respuestas más populares para que tenga el puntaje más alto. De acuerdo. Siempre viendo al frente, vamos. Éxito, querido amigo. Max ya está en la cabina musical, así que no va a poder escuchar ninguna respuesta que nos dé Fabricio en este momento. Tiempo en pantalla. Y esto dice así. Aparte de perros y gatos, ¿qué mascota tienen los ecuatorianos? Pajarío, un pájaro. Mencione un plato que comes en el chifa. Cholofán. Nombre de mujer que empiece con feta. Paso. Sabor más rico de los granizados. El de chicle. Un tipo de leche vegetal. Almendra. Nombre de mujer que empiece con feta. Ay, problema. Vamos a ver cómo nos fue en el resto de preguntas. La última no entró lastimosamente. Veamos tablero. Tablero, por favor. Necesitamos completar 200 puntos. Vamos a ver cómo nos fue. Aparte de perros y gatos, ¿qué mascota tienen los ecuatorianos? Me dijiste pájaros. Pájaro es un animal silvestre. No es un animal que debe ser domesticado bajo ninguna circunstancia. Y nuestra recomendación como programa es nunca tenga mascotas como pájaros, canarios, ni loros. Mucho menos loros, por si acaso. Pero ¿cuántos ecuatorianos dijeron eso? 17. Muy bien. Mencione un plato que comes en el chifa. ¿Qué nos dijiste? Ahora, aquí creo que cabe la pregunta. ¿Existe otro plato aparte del chifa? ¿Del chablafán? No más. No importa cuánto pongan, tú siempre vas a pedir chablafán. Es así de sencillo. Chablafán. Muy bien. 27 puntos chablafán. Correcto. Un nombre de mujer que empieza con Z. No se nos vino nada. Pero después creo que dijiste un nombre. Zulema. 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 Sin embargo, no entró ninguno en el tiempo, así que cero. El sabor más rico de los granizados. Tú nos dijiste. El de chicle. ¿Y ese qué color es? El este. O sea, yo sabía que existían colores. Nunca supe que eran sabores. Para mí el granizado tenía un solo sabor y era el sabor del granizado. Pero gracias a este programa me he enterado que tenían diferentes sabores. Y chicle es el azul. Ok. Vamos a ver. El celestito, ¿no? Cinco. ¿Tú sabes cuántos colores tiene el granizado? Siete. ¿Siete? ¿Siete? Yo comía de los baratos. La verdad, la mía solo tenía tres colores. Pero bueno. Está bien, ¿eh? Y la lechecita al rey. Casi. Ese era más bien el. Pónganle un poquito más. Pónganle un poquito más. Bueno. Tipo de leche vegetal. Tú nos dijiste. Almendra. Vamos a ver. Tal vez sí es la más común. ¿Qué dice la gente? Treinta y cinco. Bien. Y en ochenta y cuatro puntos. Si damos algo abajo, digamos del promedio, de ochenta y cuatro nos hace falta ciento dieciséis puntos para poder lograr el total de doscientos y llevarnos dos mil quinientos a casa. Vamos a ver cómo le va, Max. De acuerdo. Te juntas con tu equipo, por favor. Venga, se ve el Max. Vamos, bien. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Todo bien? ¿Le pusieron buena música? Buena música. ¿De los ochenta o no? No. Pero hacía Le Cruz. Estuvo bien. ¿Se le Cruz? Sí. Era esa señora en los ochenta y hacía música. Está bien. Está bien. Es música a los ochenta. Vamos a ver cómo nos va en este momento. Atención, vas a tener veinticinco segundos. Para contestar cinco preguntas. ¿Muy bien? Ok. Si no sabes una, dices paso. Si me das una respuesta repetida, sonará. Y me tendrás que dar otra. Si no me entiendes o no me escuchas, me puedes pedir que te repita la pregunta. ¿Ok? Perfecto. Veinticinco segundos. Cinco respuestas. Necesitamos hacer ciento dieciséis puntos. Perfecto. Y se llevan mil quinientos adicionales a los quinientos que ya tienen. Listo. ¿Qué van a hacer con la plata? Como te decía el capitán, vamos a parte de ese premio lo vamos a ceder a una fundación y el resto vamos con la manada. Vamos a seguir conociendo otros lugares del Ecuador. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Yo tengo una fundación por si quieren ayudarnos. Se llama Los Hijos de Ronald. Necesitan comer todos los días también. Vamos a jugar. Todo el éxito del mundo, compadre. Gracias. Tiempo en pantalla. Max, aparte de perros y gatos, ¿qué mascota tienen los ecuatorianos? Conejos. Mencione un plato que comes en el chifa. Chabla fan. Otro. Arroz con pollo. Y dime un nombre de mujer que empiece con Z. Zaira. ¿El sabor más rico de los granizados? Fresa. ¿Un tipo de leche vegetal? Zoya. Ok. La calma para responder todo en tiempo. ¿Qué nombre me dijiste, perdón, de mujer? Zaira. Zaira. Muy bien. Y el sabor más rico es el de fresa. Fresa. Me imagino que por ende es el rosado medio rojo. Correcto. Dos ecuatorianos que sabían que era por colores. Por sabores, perdón. Yo sabía que era por colores. Vamos a ver qué dijeron ustedes. Revisemos. Muy bien. Momento de la verdad, querido amigo. Ponemos el tablero y sabremos si se llevan esos 1.500 adicionales. Vamos. Todo el éxito del mundo. Ahí tenemos las respuestas de Fabrizio. Vamos a ver las tuyas. Aparte de perros y gatos, ¿qué mascota tienen los ecuatorianos? ¿Lo dijiste? Conejos. Conejos está bien. Si tienes un lugar, digamos, espacioso y con jardín, con césped, me encanta. Démosle. 20. Muy bien. Loros era la más popular, lo cual está muy mal. Y después conejos era la segunda más popular, lo cual está bastante bien. Menciono un plato que comes en el chifa. Para mí existe el chabu la fan y la cuenta. Pero tú nos dijiste arroz con pollo. Ese no es el que dan en los cumpleaños. También. ¿Es el mismo? Ok. Vamos a ver, arroz con pollo. Se lo dan todo en velorios, en cumpleaños. Es una locura. Arroz con pollos, ¿qué dijo la gente? ¿What? Bueno, chabu la fan era la más popular y el tallarín salteado era la segunda. La más popular. Un hombre de mujer que empiece con feta. Tú nos dijiste. Taira. Soy la. Era la más popular. Zulay. Zulay. ¿El sabor más rico de los granizados es? Presa. ¿Qué dijo la encuesta? 35. Bien. Era la más popular. Correcto. 140. Sin embargo, necesitamos 60 puntos, lo cual es muy difícil, pero no es imposible. Y la pregunta para ti decía un tipo de leche vegetal. Y creo que nos diste una muy buena respuesta. Dijiste leche de... Leche de soya. A ver, querido amigo, son 500 dólares lo que tenemos, pero necesitamos llevarnos más. Así que soya debe tener 60 puntos para poder arreglar el problema con los nombres con feta. ¿Qué dicen los ecuatorianos? 60 puntos. Vamos. Ahora. ¡Ay, 24! No lo logramos. 164. Almendras era la más popular, señores. Y con esto llegamos al término de este programa. Queridos amigos, gracias por venir a jugar. Gracias por ser parte de la manada. Y ahora 100 ecuatorianos también es parte de su manada. Gracias. Sigan así con el amor por los animalitos. Nada. ¿Qué les podemos decir? Queridos, hemos entregado 500 dólares en un nuevo programa. El dinero de su premio lo verán reflejado en su cuenta de oro flexible de Banco Pichón. Que les da el 5% de interés desde el primer dólar. Pueden ver cómo su dinero crece todos los días. Banco Pichón en confianza. Que no les vaya bien. Si no, excelente. Tenga la bondad de ser felices. Yo me he llevado con esta familia. Y me despido de todos ustedes ecuatorianos. Nos vemos el día de mañana. Que no les vaya bien. Que no, excelente. Tenga la bondad de ser felices. ¡Chao!